Buenas noches, así comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N. Esto es Televisión en Vivo y lo que ustedes están a punto de ver es una imagen algo fuerte. Es el momento en el cual cae víctima de tres balazos el joven Pablo Kukok, que venía de participar en un robo a un turista norteamericano el viernes pasado en La Boca y que pocos minutos después murió víctima de los tres tiros policiales que le defectó, allí lo ven, Luis Chocobar. Esta es una imagen que acaba de publicar nuestro colega Fernando Soriano en el portal Infobae. Una imagen del domo de seguridad municipal. Insisto, una imagen que muestra el momento, el momento preciso, el momento exacto, en el cual este joven delincuente de 17 años, que venía de participar del robo, que tenía la cámara, que le habían robado a este turista norteamericano en La Boca, cae fulminado por esos tres tiros y lo que muestra también el video es lo lejos que estaba de ser una amenaza para el policía que los efectuó, que estaba de civil. Allí se lo ve Luis Chocobar, a quien hoy recibió con honores el presidente Mauricio Macri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!